El astrólogo y actor puertorriqueño Walter Mercado, quien ganó popularidad por sus consejos y predicciones, falleció a los 87 años en Nato Rey, Puerto Rico. El portavoz de la familia, Omar Matos, confirmó la muerte de Mercado, ocurrida cerca de las 21 horas del sábado debido a un fallo renal. Walter Mercado había enfrentado problemas de salud, pues sufrió una caída que le ocasionó una fractura en la espalda. También tenía problemas cardíacos, pues en 2012 sufrió un infarto que lo llevó al hospital. En ese entonces aseguró que se había ido, visto a la muerte y volvió a la vida.